Música Mi esposo a veces se pone triste, está apurado porque no tiene cobre en el bolsillo, no hay para comprar el gas, no hay para ir a buscar el agua, la bicicleta está dañada, está pichada, la tripa dañada, todos estamos a dañar, todos tenemos para comprar una cosa, está muy dañada. Aquí a veces no comemos, pero no comemos nosotros, pero sí comen mis hijas, gracias a Dios. Nosotros dejamos de comer para darle a ellos, eso es lo más importante, los hijos primero que todo. No me cansa lo que tengo, lo que trabajo para comer, pues siempre hay gente de buen corazón que me regalan la libertad de arroz, los pescaditos, así sobrevivimos, ¿entiendes? Aquí no tenemos agua para cocinar, no tenemos agua para bañarnos, no tenemos agua para lavar, para nada de eso, para cocinar agua tenemos que irnos para el río, a buscar agua para bañarnos, para comer, para todo. Ay, yo quiero para mi silla lo más bueno, quiero más que todo un techo, que sea digno, que vivamos como viven las otras gentes, demás, ¿entiendes? Nosotros no podemos decir que estamos mal, pero tampoco podemos decir que estamos bien, porque mientras que uno no tenga una casa de dormir bien, vean como dormimos aquí amontonando las tres camas juntas, porque no hay espacio donde aquí mismo cocinamos, y aquí mismo ni comedores, ¿síquen? Prácticamente estamos pasando por un momento difícil. Queremos una casita rápida, para que venga este tiempo de agua, que este mes ya falleció, y al mes que viene es tiempo de agua, queremos ayuda rápida con los niños. Bueno, estamos en la última noche de la familia del Puente Guayem, una familia campesina, que durante casi tres años ha tenido que pasar en esta carpa. Momentos muy difíciles, estamos acá en este momento, con el padre Néstor, con la familia, pero se viene una gran tormenta, se viene una tormenta difícil. Queremos darle gracias a cada una de las personas que lo hizo posible. Mañana recibirán su casa. Esta es la última noche. Padre, una bendición gigante para todos los que lo hicieron posible. Ustedes siéntanse dichosos, ustedes que se vincularon a este gran proyecto, y que esta familia hoy pasa su última noche aquí, pero que mañana van a recibir esa casa nueva, donde ustedes se vincularon. Dios los siga bendiciendo grandemente, con su gracia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirar el interior de la carpa, a donde han tenido que pasar por casi tres años. Tres años de oscuridad. De hecho, a veces frío, tres veces de valor. Le damos gratis al cielo. ¡Muchísimas! 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 En estos tuvieron que pasar mucho tiempo. ¡Muchísimas! Esto es la última noche. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabandas. Bueno, no, acá está demasiado complicado este ventarrón. Yo creo que vamos a tener que hacer un alto inmensamente agradecidos y bendecidos. ¡Vamos! Don Miguel. Ay, no, no tengo presiones, doctora. Me valga la emoción para ver que después de que estamos tan mal viviendo, vamos a tener una buena vivienda, una vivienda que merecemos que nuestro Señor Jesucristo se la presentó. Es un milagro. Dios fuente de toda bendición derrama la gracia del Espíritu Santo sobre esta familia. Hoy se sienten dichosos, felices. Y bendice, Señor, a todas las personas que se vincularon en este proyecto. Bendice esta familia, bendice este hogar. Y bendice a la Fundación Compasión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. ¡Amén! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!